La serie de denuncias puso en alerta a los agentes de la brigada anticriminal, quienes apoyados en los videos de las cámaras de seguridad, lograron identificar a los 10 integrantes de la supuesta organización delictiva. El 26 de diciembre de 2015, un local de artículos tecnológicos, ubicado en el centro norte de Quito, fue visitado por 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres. Se puede observar que ingresa una pareja y realiza una compra pequeña, mientras la vendedora está distraída. Ingresa otra que finge buscar algo, pero en el primer descuido, la mujer le pasa un cartón y todos salen. Cuando entraba a un local comercial, cada uno sabía qué es lo que tenía que hacer en el escenario donde iban a delinquir. 12 de enero de 2016, en esta vez, el Blanco fue un almacén de electrodomésticos ubicado en el sur de Quito. Aprovechando la presencia de clientes, los supuestos delincuentes ingresan a que operan 3 personas, un hombre y 2 mujeres. Están con la mirada en la vitrina de celulares, con toda la paciencia, esperan el momento oportuno, pero saben que para lograr el objetivo, hay que distraer a los vendedores. Llegó la hora, necesitan segundos, esta mujer camina dos pasos, mete la mano y se lleva un teléfono celular. El objeto caliente que ellos buscaban era todo aquello que les podía generar créditos económicos. 6 de febrero de 2016, los empleados de un local comercial ubicado en el sur de Quito atienden a los clientes sin imaginarse que entre ellos están dos hombres y una mujer con otras intenciones. Lo que menos buscan es comprar algo. Este tipo de chompa roja y pantalón corto se mueve por todo lado, mientras sus compinches distraen a los vendedores. En primera instancia baja del mostrador un televisor LED, pero no es posible sacarlo. Pero siguen como buscando, la pareja sirve de cortina y el sujeto busca cómo ingresar a la bodega, al final lo logra y se apodera de varios celulares y se vuelve a encontrar con los amigos y salen del lugar. Ellos perfilaban cada uno de los locales comerciales con la finalidad de establecer si habían dispositivos de videovigilancia, si había guardanía de seguridad. Operaban especialmente los martes y miércoles y visitaban de 3 a 5 locales diarios. Las cosas robadas presuntamente la comercializaban en dos locales ubicados en el sector de la Marín, los mismos que fueron allanados donde encontraron una variedad de evidencias. No lograron justificar su legal procedencia. Hemos incautado 350 teléfonos de alta gama, 14 tables y dos computadores, los cuales advierten que en este local se receptaba todo este tipo de bienes para posteriormente comercializar. La cadena aparentemente se cerraba en estos locales que funcionaban como cachinerías. En Quito informó Iván Casamen.